Bueno, ¿y por qué se brinda hoy? Brindemos por la crisis. Salud. Por los nuevos comienzos a los sesenta y pico. Y para muchos más. La palabra cínico te suena, ¿no? Salud, salud, amor. Salud, amor. Salud, amor. El cordero no se va a ningún lado. ¿Es un cordero mágico? Y aquí estamos, en la chacra de nuestros sueños. Debe ser tremenda sorpresa abrazarnos a venir a todos un domingo hasta ahora. Entonces sí sabés cuál es la sorpresa. Por fin una foto de familia. ¡Vamos! No, pero explícame eso solo, por favor. Yo soy mayor de edad, no tengo por qué darte explicaciones. Esto hay que celebrarlo. ¿Qué decís? Los borrachos siempre decimos la verdad, Lela. ¿Para eso nos hicieron venir a todos hoy? Si no soy yo el que te voy a mandar en cana. Así que sentate. ¿Te interesa o no te interesa? Hay que jugar y cobrar. ¿Qué le hiciste a tu mujer? Estás... Estás completamente loco.